¿Cuál es la idea en cuanto a actividad? Y tenemos un montón de actividades pensadas, salir a la playa como siempre, tenemos campamentos, tenemos kayak, vamos a salir a tomar helado también y vamos a tratar de ir al cine. ¿Cuántos profes? Somos en este momento 10 profes acá en el Muni 1. ¿De varios barrios, no? ¿De los chicos? Sí, de todos los barrios, en todas las colonias, así que en todos los gimnasios está bastante repartido. ¡Suscríbete al canal!